¿Eres una empresa que se dedica a ofrecer servicios profesionales en forma de proyecto en sectores como informática, seguridad, asesoría o diseño? ¿Estás evaluando un ERP y necesitas una implementación de bajo riesgo y rápida que aporte valor a tu empresa? Necesitas algo nuevo que te lleve hacia tu próxima fase de crecimiento, pero aún más importante, algo rápido y económico que ayude a optimizar tu empresa. Necesitas SAP Business by Design, la solución ERP basada en la nube que da soporte a tu negocio de inicio a fin para llevar a cabo todos tus procesos de negocio mediante una única aplicación, a cualquier hora y en cualquier lugar. SAP Business by Design, mediante nuestro Cloud Implementation Factory, te permite tener visibilidad en tiempo real de la entrega de tus proyectos al mismo tiempo que ofreces valor al cliente y aumentas tus ingresos. Este paquete está orientado a empresas que se dedican a vender proyectos de servicios profesionales y que quieren la integración con la oficina virtual para tomar mejores decisiones de negocio y gestionar en tiempo real todos los aspectos de la entrega del proyecto. El Cloud Implementation Factory es un modelo de funcionalidad estándar paquetizado, diseñado para simplificar los proyectos y minimizar riesgos. Es rápido, ya que se instala en 120 días o menos. Además, es recurrente, asequible y puede complementarse con las soluciones horizontales y sectoriales de Seidor. La implementación de Cloud Factory permite obtener los beneficios de consultores presenciales al precio de consultores remotos. Se prevé que el proyecto sea ejecutado principalmente de forma remota por nuestra Implementation Factory, pero con el consultor local viajando a la oficina del cliente para asistir a las actividades internas más importantes, tales como el arranque, las pruebas y el lanzamiento. Consigue una mayor visibilidad sobre cómo están las cosas, hacia dónde van y qué está pasando en la totalidad de tu organización con SAP Business by Design a través de Cloud Factory Implementation de Seidor. Al ser modular, solo utilizas las funcionalidades que necesitas, pudiendo activar el resto cuando quieras, sin renunciar al control total de tus operaciones en una aplicación. Así, tu negocio puede funcionar mejor, más rápido y ser más rentable ahora y en el futuro. Conoce cómo hacer crecer tu empresa con un presupuesto asequible con SAP Business by Design, la solución de gestión empresarial Cloud en la que confían empresas en todo el mundo en www.seidor.es. Música 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 Música